Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, tanto a Karin como a Medialab. Este era el título de la ponencia que yo había preparado, pero Karin tenía especial interés en que estuviéramos en esta parte más de gente que viene desde hace tiempo haciendo cosas. Se me hace difícil pensar que Ecemos 98 es pionero en esto, pero bueno, sí que es verdad que llevamos mucho tiempo, eso aporta algo y de alguna manera no voy a hablar tanto de la hora, sino de dónde hemos llegado o dónde estamos ahora y cómo hemos llegado. Bueno, Ecemos 98 en realidad, no sé si todo el mundo lo conoce, pero su proyecto principal es un festival que este año ha sido el último, ha tenido 17 ediciones y en el que ha habido desde seminarios, talleres, formación, conciertos, proyecciones. Principalmente en Sevilla, pero aunque en ese año 98 del principio estábamos en un pueblo, o sea que estábamos en la periferia, si Sevilla es periferia, que hasta cierto punto para según qué cosas lo es, estar en el Viso del Alcor, un pueblo que está solo a 27 kilómetros de la capital, pero había una hora o sigue habiendo una hora de autobús para llegar a no ser que tengas coche, cosa que normalmente todo el mundo tiene, empezamos a hacer o a pensar un proyecto cultural porque no había nada. Esa es la idea del desierto, veníamos de un desierto cultural en el pueblo, fuimos a otro desierto un poco con más oasis que era Sevilla y bueno, empezamos a pensar desde diferentes claves. Una de las que quizás nos ha caracterizado más desde el principio es la pata audiovisual y el audiovisual ha ido perdiendo peso dentro de las cosas que veníamos haciendo como tema y ha pasado a ser un formato de trabajo principal en nuestras formas de hacer y quizás el otro tema en el que nos marcó bastante fue el de la educación. Fue y sigue siéndolo, seguimos trabajando en proyectos audiovisuales, seguimos trabajando en procesos de pensamiento y de acción y reflexión sobre el hecho educativo y ahora centrado sobre todo en las posibilidades de la cultura y la ciudad como un espacio a cuidar desde esas instituciones del común. Voy a haceros una especie de recorrido por diferentes títulos del festival, me parece como una forma fácil de que no os perdáis en todo el montón de cosas que hemos hecho porque evidentemente es complicadísimo en 15 minutos, pero incluso en un día entero en contar todas las tentativas a las que nos hemos enfrentado, es decir, toda esta idea de empezar, iniciar cosas, de que hemos caído normalmente en la lógica esta de proyectos, de recursos, de financiación, etc. sobre todo de equivocarnos mucho, de no saber hacia dónde ir, pero como decía empezamos en un desierto y una vez nos trasladamos a la ciudad llegó ese espejismo, el de la industria cultural, creo que hay que reconocerlo porque nosotros nos comimos la píldora del emprendizaje en ese momento quizás porque era la única píldora posible para seguir haciendo cosas de cultura en la ciudad, montamos una empresa, aparte de tener una asociación, luego ahora somos una cooperativa, es decir, nos hemos metido en todos los problemas y marrones que tiene este país con respecto a la industria creativa y cultural, que es mentira, que no existe, bueno, existe la que mueve mucho dinero, pero que la otra que se intentó vender, de que si eres artista lo que tendrías que hacer es convertirte en empresario, nos la comimos entera, así, claro, y cuando llegó la crisis, pues claro, nos hemos dedicado a sobrevivir. Evidentemente, esta idea de partir de un lugar donde no hay mucho, no se puede decir que no haya nada, porque es mentira, porque sí que es verdad que Sevilla en sí es una ciudad bastante rica, lo que no ha habido nunca es una articulación en cosas como un media lab, o cosas como un hangar, o cosas como un, bueno, o sea, solo os pongo un ejemplo y siento tener que decirlo, pero el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por ejemplo, dentro de sus líneas de trabajo está el apoyo al arte emergente y al arte joven, y lo único que ha sacado es un, este año ha sacado una convocatoria que se llama Asecas, para dar talleres a artistas que nacieron a partir del año 81, en el que le van a contar cómo se hacen blogs y cómo se autogeccionan espacios contemporáneos. O sea, esa es la realidad que tenemos en la ciudad, no hay ningún espacio como los que aquí están presentes, desde el ámbito de las instituciones públicas, y de alguna manera nosotros, con mucha otra gente, hemos ido respondiendo a ese tipo de cosas, ¿no? Como decías, en 2005, como ese repaso de 2005 a 2007, nosotros sí que nos vimos como muy influenciados por esta cuestión de la tecnología, ¿no? Por eso dedicamos los festivales a, bueno, primero a la creación de la inteligencia colectiva y todo lo que estaba ocurriendo en torno al software libre, en torno a las posibilidades del copilé, todo ese tipo de cosas que hasta cierto punto veíamos con un tecnofetichismo acuciante, pero que rápido se nos bajó el soufflé, como muchos otros. Luego dedicamos a la televisión y en esa misma lógica, ¿no? A panel de control, dispositivos para repensar la situación en realidad que la tecnología nos estaba llevando a nuevos sistemas de control, a diferentes formas de conseguir que estuviéramos cada vez más vistos por el poder, ¿no? Cuando cumplimos 10 años, que fue en 2008, hicimos un primer parón bastante grande y probablemente nos cambió mucho la perspectiva el hecho de trabajar con una persona como Marvilla Espesa, en el que nos planteó la posibilidad, pues, de hacer, bueno, digamos, los encuentros de regreso al futuro y a partir de ahí surgió un ensayo-libro que fue tan importante para nosotros que luego no fuimos capaces de hacer nada como esto y, de hecho, hicimos un libro más y ya no hicimos ninguno más. Fue como una especie de problema que nos generamos a nosotros mismos de la propia exigencia. Tampoco está mal dejar de hacer libros, o sea, hay muchos libros y se publican muchos libros que no se leen. Pero este libro es código fuente de la remezcla, probablemente sea ahora mismo el principal manual de instrucciones que tenemos a día de hoy, sigue funcionando y normalmente cuando tenemos un problema lo abrimos y surge alguna solución. Es un juego en el que hay citas, hay frases, hay gente que ha pasado por el festival, gente que nos hubiera gustado que hubiera pasado, gente que le hemos robado cosas, gente a las que se las hemos preguntado y le hemos pedido permiso y que de alguna manera responde a la idea central que, digamos, pone en el punto, en el centro de las prácticas de 1998 que es la remezcla. El libro se llama Código fuente de la remezcla, Código fuente dos puntos de la remezcla, hace un juego entre todo ese tipo de cosas que pueden aparecer ahí y a partir de ahí se convierte en una de nuestras líneas de trabajo. A partir de entonces pensamos en la educación expandida como ese lugar donde la educación puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, que probablemente sea como la reflexión que hacía ante Karin de John Dewey y de ese ámbito de conocer todas esas prácticas educativas que están relacionadas con o no con el arte o con las prácticas visuales y también con las prácticas alternativas para pensar cómo hacer una pedagogía crítica en relación al uso de la tecnología. Estamos en un año en el que se nos estaba vendiendo la moto del plan Escuela 2.0, que ya se ha descubierto que fue un fraude, como allí algunos se decían, en el que se planteaba cuál era la importancia de la tecnología y todos esos aspectos críticos que en aquel tecnofetichismo que ascuciante no parecía desplegarse. Y a partir de ahí entramos en una deriva como proyecto bastante, deriva a mi entender, bastante intensa e interesante, que es primero hacer un festival que fue muy criticado porque nos dedicamos a pensarnos a nosotros mismos en red, pero dedicamos recursos públicos a pensar a dónde estábamos llegando, es decir, si éramos capaces de seguir haciendo un festival cada año dedicándole a un año por tema, a un flujo de investigación, de publicar libros, etc. Y eso fue Microbios seres vivos diminutos en el que nos dimos cuenta de que esa píldora del emprendizaje nos había llevado a que cada vez estábamos peor, que cada vez estábamos más cansadas, que cada vez éramos más vulnerables, pero al mismo tiempo el mercado o la cultura nos llevaba a seguir y a seguir y a seguir haciendo, a producir, a producir, a producir. Ese festival fue, como decía, muy personal, pero al mismo tiempo nos permitió poder desarrollar lo que probablemente haya sido los dos años más intensos en investigación, tan intensos que aún no hemos hecho público todavía las investigaciones que se hicieron en esos dos años, que son las investigaciones de Copy Love. El año de 2011, lo pongo ahí, de hecho estaba olvidado ahí, porque fue como un año de transición en el que prácticamente el festival estuvo a punto de morir por nuestras propias manos, no por la falta de recursos, y dijimos que, bueno, vamos a reírnos un poco de la ciudad en la que vivimos, a esa Sevilla de la Expo 92, y la dedicamos a esa idea de progresa adecuadamente. Y, bueno, como decía, la deriva de microbios nos llevó a pensar en las investigaciones sobre Procomún, Amor y Remezcla, que son Copy Love, que al final tuvimos que dedicar dos años completos, más lo que seguimos trabajando, en el que ya no éramos capaces de hacer las cosas solos, nunca habíamos sido capaces de hacerlas solos, sino que siempre llevábamos a gente para colaborar, pero ya este caso el festival explotó y empezó a producirse en una triada en la que estaba Sofía de F1 98, en la que también estaban Chelu de Colaborabora y Rubén Martínez, y en el que básicamente empezamos a utilizar conceptos, por ejemplo, como el de residencia, pero para pensarnos cómo tendríamos que cuidar la ciudad, cómo tendríamos que tener en cuenta toda la cuestión de los cuidados, cómo introducir la economía feminista en las prácticas culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, esto en sí mismo ha dinamitado nuestra propia práctica, porque era absurdo seguir manteniendo una lógica de estar produciendo constantemente conocimiento, nos hemos dado más tiempo, está a punto de salir los resultados de la investigación, que básicamente está todo ya online en la web, pero simplemente es ordenado de una manera más ágil todo lo que se produce ahí, y sobre todo con unas dinámicas de participación o con un desarrollo metodológico que sí que creo yo que tiene mucho interés para el encuentro que estamos teniendo. Es decir, la posibilidad de no pensar solo con esta lógica actual, de todos me estáis mirando aquí y yo estoy sobre una pequeña tarima en la que os estoy dando la chapa, sino como a pensar desde un trabajo muy, muy intenso, en el que recuerdo que decíamos que si venías era para estar, o sea, si estás, estás, si no estás, no estás. Es decir, si vienes para simplemente escuchar no te queremos aquí, sino tenemos que ponernos a pensar con el cuerpo entre todas y hacer cosas. Y que luego ha ido derivando en proyectos donde han salido otros temas, pero esto ya era parte de nuestra forma de hacer. En este caso, en 2014, lo dedicamos al tema tan actual de hoy día, de la cuestión de la migración, de la cuestión de los cuerpos desplazados, de qué supone repensar Europa o si realmente Europa nos hace soñar todavía o no con relación a esas cuestiones. Esto es lo que os decía de Copiloff. Y la última edición del festival, la que la hemos decidido no seguir, entre otros problemas, por falta de un diálogo real con las instituciones, que es esta pregunta sobre el cuidado de la ciudad y reclamar los comunes. Es decir, de alguna manera los temas no han desaparecido, se han ido reformulando, las metodologías y las dinámicas del festival han ido pasando de un festival tradicional de exhibición de obras de diferentes tipos a un laboratorio de trabajo temporal en un espacio de arte normalmente, pero que implica ciudadanía y otro tipo de elementos de la producción y que termina destrozándose y que termina desplegándose ahora, a partir de ahora, de no sabemos cómo. De una forma que, evidentemente, decíamos que FEMO 98 como festival deja de existir, pero porque lo que muere es el formato, no muere lo que de momento hacemos. Entonces, decíamos que el festival se ahogó. También es un resultado de este desierto, es decir, de que no hemos sido capaces de seguir surfeando la ola que siempre nos venía grande, de la situación económica, de los proyectos precarios, de la innovación cultural o del emprendizaje, como queráis llamarlo, no hemos sido capaces y tampoco queríamos seguir siendo capaces de mantener una farsa en la que cada vez estábamos peor, pero cada vez nuestras expectativas crecían sobre la respuesta que teníamos que dar con la gente que trabajábamos y entonces decidimos que la mejor forma era soltar este lastre. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que sí, y es en lo que estamos ahora, ni la cultura ni su formato son un fin en sí mismo, ni el arte, yo diría, que tiene en sí un fin en sí mismo, no es que trabajemos con proyectos sociales porque somos artistas y tal, sino que en realidad lo que realmente necesitamos son laboratorios ciudadanos, como hay en la puerta de Mediala Prado, para hacer la vida vivible, es decir, no ya ni siquiera hacer que la vida sea mejor, sino al menos que podamos vivirla. Entonces, de alguna manera, desde esa perspectiva de construir herramientas, pues ahora podemos desplegar de muchas formas, las mesas y tal, veremos cómo hacerlo. ¿Vale? Y ya está.